Este año, conmemoramos el Día de Muertos con un nuevo jersey del Toluca. Tú puedes ser parte del homenaje a los primeros jugadores de la historia del club que ya no están con nosotros. Under Armour presenta Jugadores Eternos, el Toluca de 1917 en FIFA 22. Después de 105 años de su primer partido, hoy vuelven a la cancha. Ríndeles tu tributo, creándolos y jugando con el jersey que los homenajea. Jugadores Eternos, edición especial Día de Muertos. Under Armour. Día de Muertos. Día de Muertos. Día de Muertos. Día de Muertos. Día de Muertos.